Bueno, Frida está inaugurando este Espacio Corazón de Guaje y vamos a practicar en un momento para que nos diga exactamente la obra. Frida, estas maravillosas obras. Gracias. Hola, soy Frida Castañeda y los invito a este recorrido llamado Impresiones Vegetales. Es una obra con un ambiente naturalista y pues espero que la disfruten al igual que nosotros. Guillermo Santos, que es crítico de arte y escritor oaxaqueño, en breve les platicará un poco acerca de la obra y las piezas que aquí se presentan. Muchísimas gracias, Frida. Muchas felicidades. Gracias. Guillermo Santos, crítico de arte, escritor. Bueno, platícanos por favor de esta obra. Estamos viendo aquí. Pues bueno, coméntanos qué vamos viendo aquí en Nido. Bueno, miren, es una obra de Frida Castañeda, que está oaxaqueña, que tiene un especial gusto o deseo de preguntarse por la naturaleza, por los insectos, por las plantas. Y su forma de expresarlo pues ha sido una serie de obras, de piezas que van desde la pintura, la gráfica, la grafía, más de piezas, digamos que de diferentes técnicas. Y lo que le interesa es ir mostrando algo que creo que es muy importante, como rastros, como rastros de lo que ella va viendo. Porque creo que es lo más natural, mostrar los rastros, porque no podemos mostrar la totalidad de las cosas. A veces parece que su obra está basada como en impresiones de aquellas cosas que va viendo. El mundo de las abejas, el mundo de los insectos, los frijoles, las semillas. Es un mundo que está en cierto modo en potencia, que el espectador va a ver y va a observar para construir su propia opinión. Hace un momento decía Pablo Saler que tenemos distintas miradas en la sociedad, de que algunas cuestiones van cambiando, como esas miradas, y nos van ayudando también a cambiar en la sociedad. ¿Con qué mirada debemos ver la obra de Frida? Y esta contribución al tema de la naturaleza, ¿cómo debe de tomarse? Pues yo creo que siempre es importante observar. La obra de Frida es una obra de mucha observación, de mucha contemplación, de ver las cosas, de acercarse a ellas, de tocarlas. Y creo que es fundamental en esta época poder detenerse, ¿no? Poder detenerse a ver, a mirar. Y creo que el espectador es muy libre de decidir qué cosa o qué le interesa tomar, ¿no? Por ejemplo, hay piezas muy relacionadas con el mundo de las abejas. Otras piezas, por ejemplo, como estas que están hechas de lámina de cobre, intervenida, rayada, y son como una especie de dibujo. Es que son distintas técnicas. Sí, 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 exactamente, son distintas técnicas. Aquí, por ejemplo, vuelve a ser la lámina de cobre, con semillas. Entonces, lo que quiere es como dar una especie de muestrario, visión panorámica de este mundo naturalista, de este mundo natural que es su obra. Y el espectador, pues, tiene el derecho a interpretar lo que guste, ¿no? Guillermo, yo en lo particular interpreto que tiene como que cierta influencia del maestro Toledo. Sí, bueno, creo que el maestro Toledo era un hombre muy importante, o ha sido un hombre muy importante para la historia de la cultura mexicana. Y creo que ser pintor en Oaxaca o en México, si uno es pintor, tiene algo necesariamente que decir con respecto a lo que Toledo ha hecho. Entonces, creo que es muy natural pensar un poco en esto que comentas. Y claro, tiene una influencia, pero al mismo tiempo como que la reconstruye, ¿no? Como que es diferente. Sí, claro, le da su toque particular, pero tiene su influencia. Y además, me encantan algunos nombres, por ejemplo, yo soy la ausencia del campo, ¿no? Sí, sí, estos cuadros están hechos a base de grana cochinilla, son un poco accidentales. ¿Por qué? Porque la grana no se puede controlar, tú no puedes saber cuál va a ser el tono o el color de la pincelada. Entonces, surgen manchas, surgen objetos. Y sobre ese lienzo púrpura, lo que intentó fue ir colocando pequeños fragmentos, ¿no? Una idea muy poética como de la realidad de las cosas. Bueno, de todo esto que me ha maravillado, este, en lo particular, me encantan los aculines. Y es otro, o sea, el fusionar estas técnicas con insectos y con esta... ¿No es una tarjeta editorial? No, no tengo, pero ahí están los libros, los puede ver ahí en la entrada. Sí, sí, dígame, dígame. La obra está en Corazón de Guaje, que es Constitución 353, es un espacio multidisciplinario nuevo. Y pues simplemente los invitaría a contemplar y a ver la obra y eso, ¿no? Que sigan abiertos los espacios. Es muy importante que la cultura se abra, ¿no? Que haya... que tenga ese lugar preponderante que realmente tiene, ¿no? Sí, solo eso diría. Pues, Guillermo, muchísimas gracias y muchas felicidades por tu trabajo. Gracias.